En Colombia hay una cosa, como en todo, en la mayoría de países del mundo, que se llama el sistema de aforados. El sistema de aforados es un sistema de protección a unas personas especiales. Eso ha tenido tres interpretaciones. La primera interpretación es que estas personas especiales, por la labor que hacen, necesitan un juez especial, no el juez que tiene cualquier ciudadano. Entonces, básicamente, ese juez especial, que debe ser el mejor del país, el más capacitado, el de más experiencia, el mejor preparado, está para ese tipo de personas. Por eso, en este caso, la Corte Suprema juzga a congresistas, porque es el mejor juez del mundo, en este caso, de Colombia. Dos, hay una segunda interpretación, que es que los congresistas, esa es la interpretación de tipo histórica, los congresistas representan al pueblo. Y entonces, los que representan al pueblo, en teoría, cuidan del pueblo y evitan que un tirano, un gobierno, barra con ese pueblo. Entonces, para evitar que los congresistas sean perseguidos, se dice que necesita un juez de protección, y no cualquier juez, porque eso lleva a la persecución política. Y hay una tercera interpretación, que dice que los políticos se cuidan en protegerse. Esa es la interpretación política. Entonces, los políticos siempre se cuidan en que no les vaya a pasar nada, haga lo que haga. Y entonces, por eso crean esos sistemas de aforado, como los militares. Ellos tienen otros sistemas de aforados. Una justicia penal militar, que generalmente los saca impunes, a pesar de las acusaciones que se hagan. En el caso colombiano, pues la justicia, o el caso de la Corte Suprema, ha tenido un papel muy independiente del poder político. Y, pues básicamente, ha juzgado lo que tiene que juzgar y ha sacado libre lo que tenga que sacar libre. Entonces, por ejemplo, en el caso de la parapolítica, pues juzgó lo que tenía que juzgar. Y desde ese momento, los congresistas cogieron la mania de renunciar al Congreso para irse a la fiscalía. Porque la fiscalía en Colombia no es para proteger al pueblo, como en teoría se dice, sino es una fiscalía de absoluciones. No solo la de Francisco Bardosa, la de Mario Iguarán, todas han sido eso, casi todas han sido eso, con algunas dos excepciones. Todas han sido eso. Y lo que básicamente en este caso pasa, le voy a dar un ejemplo, es que los parapolíticos que fueron procesados por la Corte, la mayoría fueron condenados. Los de la fiscalía, casi ninguno fue condenado. Porque se voltea al sistema de aforados. ¿Qué es lo que hace el cuestionado Álvaro Hernán Prada? Es evadir la justicia, lo mismo que su jefe político. Yo espero que la Corte Suprema no permita ese jueguito y se quede con el caso del cuestionado Álvaro Hernán Prada.